Hola amigos, yo soy Alberto Plaza y quiero saludar muy especialmente a quienes ven Metrópolis en la señal 7.3. Bueno, muchísimas gracias Alberto Plaza, es un encanto y además lo que me gusta mucho de él es esta sensibilidad y el compromiso que tiene con los niños. Si uno invierte en la niñez, realmente luego no va a tener que quejarse de la sociedad. Yo ahora sí lo anuncí antes de la pausa, estoy con la lindísima Lala, que por fin nos trae su primera producción musical. Hola Lala, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, estoy muy contenta de estar acá, muchas gracias por invitarme. Como tú cuentas, mañana estoy lanzando mi primer LP y estoy muy emocionada. Bueno, yo debo confesarte que hace un par de años entrevisté a Alejandro y a María Laura, la primera vez que llego a verlos y entonces mientras hacíamos ya pues las tomas de apoyo, que son muy comunes en estas notas, me dice Alejandro, ven que te tengo que mostrar a una chica así, espléndida. Y nos sentamos a ver uno de tus videos, que si ustedes lo ponen en YouTube lo van a encontrar rápidamente, donde es así el baño, ese baño, ese espacio chiquitito, este patito que sale ahí, la guitarra y tu voz. Y fue como que, wow, un descubrimiento. Nosotros hemos empezado, casi paralelamente a Alejandro y a María Laura y yo, a hacer música ellos quizás con un poco más de tiempo y durante mucho tiempo hemos compartido el escenario, nos hemos apoyado, ha sido muy bonito crecer como proyectos juntos, ¿no? Y sí, ciertamente se hacen esos videos así tan íntimos porque mi música parece que tiene ese carácter como muy sencillo y muy doméstico, pareciera, ¿no? Y además que también tú nos presentas unas letras que entran muy suavecitas pero que tienen muchísima profundidad, ¿no? Y uno se queda como que pensando, ¿no? Dándose cuenta que hay algo más ahí. Sí, además mi voz es un poco quizás como muy sencilla también, entonces a primera vista la canción puede parecer como medio hasta infantil, pero sí las letras son un poco ácidas. Claro, como esa de primor, ¿no? Esta mujer que está ahí en la casa esperando que el marido le diga qué hacer y ella tiene temor y tiene miedo, ¿no? Claro, y es esa canción particularmente que además tiene un ritmo bien, ¿no? Bien inocente. Claro, tú piensas que te van a hablar de la vida ideal, ¿no? Sí, pero son cosas que pasan, ¿no? O sea, yo en esa canción pensaba mucho en las mujeres, tanto las jóvenes como las abuelas y las madres, asumiendo ese papel de complacer, ¿no? Y ser perfectas, ¿no? Y es para ser queridas además, ¿no? Claro, el miedo a que no te acepten. Exacto, y a tener que ser como linda y agradable para una cosa tan sencilla como ser, ¿no? Claro, y justamente estamos viendo en pantallas las presentaciones que hiciste en Cholas Bravas, en el techo, la noche es fantástica, vemos la cúpula de Magdalena y también sentimos como la gente interactúa contigo, ¿no? Cuando cantas, por ejemplo, Niño Caníbal, la gente siente las risas, ¿no? Ah, Niño Caníbal es un cover que hacemos. Sí, claro que sí. Pero sí, a mí me gusta mucho involucrarme con el público, le hablo mucho a la gente porque siento que es como una fiesta ese momento y que es compartida, ¿no? Y en ese espacio de Cholas Bravas se hacían unas cosas muy bonitas, unas fiestas muy bonitas en ese sentido. Y bueno, tu nombre es Giovanna Núñez, pero en un momento cuando ya tienes que lanzarte dices Lala. ¿Por qué Lala? Sí, porque yo sentía que Lala era como la reiteración de un artículo que no dice nada, entonces es como, no era la china, nadie me decía nada, no tenía ningún... No sabías que Lala eras. No tenía ninguna chapa, entonces Lala es como la, la, quien sabe qué, ¿no? Y también que cuando uno va cantando Lala, Lala, Lala... También, Lala, Lala, ¿no? Y es una nota musical, es muchas cosas que después me he ido haciendo asociaciones y me da mucha risa que tenga tantas, ¿no?, características, una sola... Además que es Lala, la segunda con tilde, ¿ah? Sí, sí. Así que no, no es Lala así. Y bueno, acá tenemos en exclusiva la presentación del disco, cuéntenos un poco, son trece temas. Son trece temas, algunos nuevos, algunos ya de hace un par o tres años cuando empecé. Todos mis temas creo yo que se tratan de amor o normalmente romántico, muy exagerado y declarado. A veces son religiosas, a veces son a la familia, pero yo creo que todas son canciones de amor. Lala, pero tú de niña me contabas que cantabas como una manera en el colegio muy simple, que te invitaban a una actuación, pero que no es que de pronto te descubrieron y decidiste dedicarte a... No, la verdad es que yo misma me sorprendí haciendo música grande, ya 24 años y no sabía tocar nada, ni una sonaja. Entonces agarré una guitarra que había en mi casa, pero por una cosa emotiva, ¿no? De quiero botar algo interno. Y empecé a tocar los trastes, hasta ahora yo no sé acordes, o sea, solo lo hago de oído, pongo los dedos en los trastes y donde me gusta, armo canciones así. Y así fue como empecé a componer, de oído y hasta ahora digo así. Es impresionante. Y bueno, ¿y en casa también tienes el arte presente, no? A través de tu papá. Mi papá es caricaturista, es escultor. Mi abuelo era pintor, era acuarelista, muralista. Toda mi familia, todos hemos salido por ese lado. Sí. ¿Qué cosas has encontrado con la música? Es decir, cuando uno para, no vivimos un mundo muy rápido, y se para escucharte, es como que también nos dices que paremos nosotros, ¿no? Pero a ti, ¿qué te ha dado? ¿Qué estás viviendo personalmente con el tema de la música? Yo estoy viviendo unas sorpresas enormes, porque yo siento que la música, al comunicarte con otro, abre como un canal de familiaridad entre un extraño y tú. Entonces, cuando alguien se emociona con una canción tuya, y tú tienes el placer de estar presente para escuchar lo que esa persona te dice, hay como una hermandad automática, ¿no? Y eso a mí me emociona mucho. Bueno, otra cosa que me impresionó mucho, viendo ya todos tus videos en YouTube, tienen que poner la like, es una maravilla, es que no solamente hay una conexión con el público, sino tus músicos te miran de manera así, embobado, ¿no? O sea, empiezan y de pronto tú, comienzo a cantar, ellos te miran así, ¿no? Y se da pues esta cosa en el escenario única, que también la sentirás tú, porque trabajas como ellos, ¿no? Hay todo un compromiso. Pero eso me... no lo habías visto, ¿no? Que los músicos te miren así, embobado. Es que hay muchas entradas en las canciones que son marcadas por respiros, ¿no? Pero es como un respiro colectivo. ¿Cuándo vamos a entrar? Y entramos todos juntos. Entonces tenemos que estar... Claro, me imagino, porque hay cosas muy precisas y delicadas que con marcas exactas no se sienten igual. Entonces, para hacerlo orgánico, tenemos que concentrarnos entre todos, ¿no? Claro. Y este disco se llama Rosa, ¿por qué? Rosa. Porque me parece que el rosa era una palabra muy controversial para mí, porque primero era un hombre de mujer que yo asociaba a justo este tipo de mujer de la canción Primor, que se sacrificaba por ser querida a través de hacer cosas que le dieran mérito. También porque es un color que se asocia a las niñas y uno puede decir, pero ¿por qué tanta superficialidad con las niñas? Pero a la vez también hay una vibración en ese color que es dulce, que es tierna y que no tiene por qué ser desdeñada, ¿no? Y bueno, porque es la flor de la Virgen María, por mil cosas la palabra rosa cobró un sentido importante y terminó llamándose así. En esos tiempos donde vivimos todo muy rápido y donde nos sorprende que la gente no tiene miedo a nada, no sabe qué es el bien y el mal, no sabe qué es tener moral o no tener, el tema ético es como una palabra, tú de pronto nos dices y nos hablas y los he hablado ahorita de la Virgen. ¿Cuánto está presente la religiosidad en ti y cómo la llevas en estos tiempos modernos donde a veces te miran como un bicho raro, no? Bueno, además que yo he crecido en un entorno de gente dedicada al arte donde es un signo de tontería tener alguna religión, ¿no? Como, ah, tienes miedo a la muerte o no sé, pero yo creo que la religión a mí se me presentó de súbito, ¿no? Yo era totalmente así, atea, pasen a mi casa, los estudios de Jehová, vamos a hablar del eslabón perdido y así, ¿no? Pero de pronto sentí el espíritu de Jesús y me conecté con la religión de una manera muy natural, ¿no? Y no puedo... Como tiene que ser. Sí. Bueno, Lala, ¿tú nos podrías dar un pedacito de algo? Bueno, les podría cantar un pedacito de ese valsecito que ha estado sonando que se llama Selva Negra, así a capela. A ver, vamos a escuchar Selva Negra. Lindo, me encanta, además también los arreglos. Ese mismo. Sí. ¿Canto encima? No, vamos a bajar, por favor, para que pueda cantar, estamos escuchando. Ahora sí, Lala. Bueno. A la medida de mi ansia imagino tu esencia de carretera que es interna en la Virgen Selva, donde ya perdí los cintos, aún conservo pajaritos, flores sudas, premuras, carnívoras y rudas. Qué lindo. Yo, ayer que escuchaba el valse, decía, pues el criollismo no ha muerto. O sea, si tenemos una voz como la de Lala, con esa guitarra y esa manera de tocar y de llevarte por los caminos de lo que es el criollismo, pues no ha muerto. Por lo menos es lo que uno puede filtrar de lo que ha recibido. Quizá no sea estrictamente una canción criolla, pero mira, nos han educado con esa música. Claro, es parte del almuerzo del domingo. Bueno, te pido que dar la invitación mañana, es la presentación de Rosa. Mañana presento mi disco a las 8 p.m. en el espacio de Agárrate Catalina, que es un teatro de circo y danza. La dirección es Girón, 28 de julio, 277 Barranco. Así es, a las 8 de la noche para disfrutar de la... Muchas gracias por estar aquí todos los seis de los días. Hablaremos del segundo disco, el tercero, los premios, las nominaciones y todo lo que va a venir. Ya. Y ahora sí, luego de disfrutar de esta música y de esta voz, nos vamos a la Galería del Barrio porque hicieron una interesante exposición sobre el caballito de Totora. Hablando uno de estos días con Andrés Wurz, que es surfista y músico, nos contaba que es el inicio de todo, el inicio del surf, y se dio aquí en el Perú. ¡Gracias!